Más información inicia el año legislativo, ya el presidente dio su mensaje, el gobernador lo hizo ayer y los legisladores se preparan para un año de trabajo intenso y regular. Vamos a hablar en este caso con el diputado provincial, Fernando Robelo, que ya está en línea. Fernando, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Fernando, bueno, preparados para iniciar un nuevo periodo legislativo, ordinario, contanos qué fue lo que dejó el mensaje del gobernador. Bueno, sí, ese día ya fue el inicio de la asamblea legislativa, así que por un lado muy contento porque esperemos que este año la presencialidad y el virus no nos afecte tanto y nos acompañe, así podemos estar como debe ser siempre. Fue lo que dejó, fue lo que pensé ayer cuando nos preguntaban en un medio. Ni siquiera, la verdad, la verdad me dio ya pena, no me da ni bronca, pero me da pena porque ya no son ni delirios, son mentiras plenas, son mentiras plenas porque un gobernador que pretende hacernos creer que es el mejor gobierno de la historia cuando, no sé, liberaron preso, se vacunaron a ellos antes y sopaban truchos. Digo, y después menciona, no una, menciona dos, tres medidas integrales como el plan integral de seguridad que lo comenzó la gestión anterior con Vidal y Ortondo, mencionan la formación del Instituto Universitario Bucetich, cuando son, digamos, obras que se comenzaron en la gestión anterior, entonces me parece que ya no es delirante sino porque no solo no conocen ni recorren la provincia sino que ya absolutamente mienten, mienten descaradamente. Entonces, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro y concreto, nosotros que lo vivimos. Hablaban de los, habló de la mayor inversión en un plan hídrico, en un plan hídrico. Muchas de las obras de la cuenca de Salado se comenzaron en otras gestiones y se siguieron y se profundizaron en la gestión anterior. Habló de la ruta del cereal, de la ruta del cereal. Una obra que debe hacer, que falta, y mucho, porque falta y mucho, lo que se hicieron, un tramo importante de esquilómetros, si no, cualquiera de los vecinos ahí lo puede dar fe, tuve la suerte de estar en, cuando se reinauguró, en la gestión de Vidal, en la gestión, claro, entonces, no, no, sinceramente no, cuando un legislador le manifestó sobre un tema de educación, y el abandono de los alumnos, él se exaltó, se nervó, se puso, no lo vi, nunca lo vi, ¿no? Pero pensé que ahora que podían, vinieron con esto, de que como hubo seis años de crisis, y otra vez la misma historia, cuatro años para atrás, que fueron la década amasada, tardía, habló 450.000 veces del neoliberalismo, un término que atrasa, que estamos fuera, digamos, lo vi siempre, recurrente como yo, yendo para atrás, buscando culpables, repartiendo culpas, y no teniendo un poquito de autocrítica, y no teniendo un poquito de, bueno, punto, y vamos para adelante, ¿no? Entonces, la verdad que ya, bronca sí, pero más pena, más pena que otra cuestión. Esto marca un poco cómo será la modalidad de trabajo, porque digo, casi en consonancia, el presidente habló un poco en el mismo sentido, siempre la culpa es de antes, siempre la culpa está atrás, siempre la culpa es de otros, y nos cuentan esta realidad que parece no ser. Yo creo que sí. Yo creo que tiene una forma de ser y de vivir que marca directamente su forma de hacer política, o de hacer gestión, o de conducirlo aquí en una provincia o en un país. Porque no, no, yo no consigo que la vida se pueda hacer de una manera en un lado y en otra de otro. No lo consigo. Me parece casi entenatural. Entiendo que lo hay, entiendo el negocio, pero sí, sí, total. Pero el presidente fue lamentable. De verdad, como, como, pero, porque... Yo hasta, hasta estoy convencido, creo, que si el presidente pega un portazo y muestra la autoridad, pega un portazo o pega un golpe, ¿no? Como decimos nosotros allá, arriba de la mesa, y muestra la autoridad, hasta, por lo menos, por lo menos, su dignidad la recuperaría, ¿no sé? Todos vimos lo que fue, ni siquiera en off the record, en on the record ciertos gestos que hubo de la vicepresidenta hacia él. Un papelón, un papelón realmente lamentable. Pero bueno, bueno, eso, la verdad que no, 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 en otros momentos, yo que por ahí estoy muy tolerante, pero también me da bronca o me enojo, o trato de ser autopista, como lo fui cuando traté de explicar lo que fue la... un tema que fue asentible, que yo lo entiendo, porque la gente, lo que fue un tema interno nuestro, como la reacción, no sé si se recuerdan, ¿no? Donde los medios nos descracheaban, y a mí muchos me... En Pehuajó también pasó que aprovechaban el oportunismo para decir, no, votaron en contra de... a favor de 20 años del intendente. Todo el mundo tiene claro y sabe que nadie disputa más poder y quiere armar equipos y consolidar una alternativa real de gobierno a Pehuajó que... que yo, de verdad. Pero bueno, eso fue también un poco de autocrítica cuando yo salí y expliqué qué es lo que había pasado, cómo, por qué había pasado para mí dentro de nuestro espacio. Yo creo que eso es sano, saludable. Ayer tuvimos una reunión entre todos los diputados. Nosotros somos cinco fuerzas diferentes, imagínate. Y los que nos dijimos las cosas en la cara antes de una reunión. No sé si está bien, mal o regular, pero yo creo que la vida es así. Fueron los diputados que... Habíamos votado de una manera y los que habían votado de otra, porque lo que creíamos era que... Me parece que ellos no tienen un dejo de... Ni siquiera digo humildad, de grandeza, de poder decir, che, mirá, esto no es así, por acá no va, va por acá. Lo de Chichiló parece, lo dije siempre, un estudiante universitario, un militante universitario, tiene, creo que más piné para estar en ese lugar que el gobernador. La verdad se enoja, brauconea, se sale de Elle. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo que eso implica. Ya un intendente tiene que estar en ese foco, en el líder. El presidente es gobernador, ni hablar del presidente, ¿no? Pero bueno, en este caso no se me aportó, porque soy legislador que representó a los bonaerenses. Así que me pareció la verdad de... Me dejó mucho que desear. Muchos coinciden en que esto tiene que ver un poco con la degradación de las instituciones. Hay muchas opiniones que van en ese sentido, tanto de las actitudes del presidente, del gobernador, como de algunos otros referentes del partido gobernante. Esta cosa de enojarse, de salirse de los protocolos, de, como decías, tal vez tener comportamientos un tanto extraños para la función que cumplen. Digo, muchos lo relacionan con eso, ¿no? Con una falta de respeto a la institucionalidad. ¿Coincidís en esta postura? Coincido que es una falta de respeto a la gente, directamente. Ni siquiera... A las instituciones ni hablar. A las instituciones... A ver, a las instituciones ni hablar. Por eso decía, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Presidente ni hablar, ¿no? Es presidente. Digo, ya un intendente, cualquiera, un legislador, un concejal... Digo, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires es la gente. Sí, coincido, coincido, 100%. No... No le hace bien a nadie. No le hace bien, bien, bien a nadie. Ver a un... Ver abiertamente a un presidente del bloque, como el diputado Kirchner, renunciando y no asistiendo, no pudiendo viajar a la apertura de sesiones, o viendo a un ministro del interior, no estando presente en la apertura de sesiones del presidente de la Nación. ¿Qué es muy importante tener que hacer? O sea, se ha descarado, hay una interna dentro de una locura. Una locura. La verdad, no, 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 no está bueno para nadie, para el país. Con esta... Tengo que hacer una... Tengo que resaltar una cuestión. Sí. Una cuestión, porque lo cortés no quita lo... lo valiente. Hice un reconocimiento que me sorprendió al inicio a la oposición en su conjunto. No a nosotros, ¿eh? A la oposición en su conjunto. Por haberlo acompañado por haberlo acompañado en dos o tres leyes que para él fueron fueron importantes, fueron claves para la gobernabilidad. Y una de ellas fue el tema de la revolución que hay, sinceramente, lo tengo que decir, coincido, dijo, ahora sí hay revolución definida. Se acabó la... y lo remarcó, lo pueden ver, eso por la salvedad de la... hizo como la salvedad por lo que había sido el tema. Claro. Cosa que me pareció porque él siempre son... tiene una metodología de todo es ganancia para mí y al resto no lo reconozco nada. La verdad, perdón, porque iba iba a arrancar con eso y me enganché con el análisis y el diagnóstico más general. Bueno, algo que no es común, por lo menos en el plano local difícilmente las autoridades reconozcan a veces el acompañamiento de la oposición y ha sido siempre una crítica de la oposición en general a nivel nacional, provincial y municipal en distintos municipios de que no se le reconoce la función a la oposición. En este caso, digo, es un... una actitud diferente. Por eso, por eso lo remarco como soy duro en los conceptos y en el... en la descripción de lo que fue la asamblea, por eso lo remarco porque no quiero dejarlo pasar porque no solo a mí nos llamó la atención hasta compañeros del bloque que habían votado en ese instante, en ese entonces, perdón, de forma negativa. Fueron los minoritarios, el bloque votó de forma macho pero nos llamó la atención. Ese reconocimiento y esa valorización que de alguna forma eso nos pareció honesta, sincera, nos pareció constructiva, en definitiva constructiva porque los dos años anteriores no, él tiene una metodología y una forma de ser muy parecido a lo que vos decís del ejecutivo local, ¿no? Es como una misma matriz que une todo. pero lo tengo que resaltar, lo pueden ver, lo pueden buscar y fue apenas arranca promediando el discurso, un discurso largo y que habló tres horas después y dio la guitarra como madre mía, el gobernador. ¿Algo de lo que dijo en estas tres horas deja una buena esperanza de lo que viene respecto de lo que anunció Kicillof? Mirá, Dios, la Virgen del Gobernador y nosotros todos, ojalá, cerramos. Yo me guío por lo que vino diciendo en las dos anteriores agentes legislativas en sus anuncios y dame el derecho a dudar. Dios quiera, ojalá, nosotros, cuando él habló de la oposición, una cosa es oposición constructiva, nosotros podemos equivocar, podemos ser, podemos tener 10.000 defectos, pero autocrítica tenemos, yo lo dije 30 veces, 30 veces y de acá, se perdió una oportunidad histórica en nuestro gobierno, se perdió una oportunidad histórica con muchos errores, con muchas cuestiones a veces de cierta soberbia, de cierta falta de contacto con la calle, lo que dice falta de calle en realidad, pero yo me guío por lo que él dice, esta provincia va a ser un cantón sucio, Dios quiera, y ojalá, ahí nos va a encontrar a todos, pero yo me guío por lo que dijo, porque él hablaba, dice, hechos, 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 como dijo General Perón, hechos, 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 ¿se acuerda de Perón? Porque este, no creo que sea muy peronista, no lo creo, lo veo más comunista, más socialista que el peronista, pero cuando se acuerda dijo, no, esto, no palabra, los otros discursos eran brillantes, los discursos, lo que decía y lo que prometía, bueno, pues, todos vimos lo que pasó, veremos ahora, de mi lado la legislatura y de nuestro bloque, me atrevo a hablar así en forma colectiva, en lo que sea constructivo, en lo que sea productivo, en lo que sea reducir algunos impuestos provinciales, ahí no van a encontrar, en lo que sea generación de empleo, ahí vamos a estar para acompañar. ¿Cómo esperás que sea este año de trabajo en la legislatura, luego de dos años con una particularidad que ya todos conocemos? No, que sea activo, como debe ser cerca en el territorio, la gente, en mi caso, bueno, hablaba recién, antes de comenzar con Tito, que justo a veces es difícil comunicarse, todo el marzo, mi teléfono, le digo, y mi teléfono en paso hay dos mil y pico de personas, que lo tenga el 80%, lo tiene el 1800, en Pehuajó que lo tenga el 10, así nomás, pero lo tenga el 10, y esto nos pasa, entonces, cerca de la gente, cerca de las realidades, para poder después transformar eso en este caso en proyectos legislativos, o en muchas veces en soluciones ejecutivas, porque terminamos haciendo eso, hoy veíamos lo mal que funciona, 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 el idioma, digo, mal, los reclamos son inusitados, ciertos legisladores que no, 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 no me gusta, pero legisladores propios, su propio bloque, hablando de la no gestión, de la no gestión de ñoma, es un desastre, es un desastre, digo, yo no sé si es mala predisposición, si es, a ver, a veces quiero pensar bien y digo, bueno, quizás no, no, es esto, es mala predisposición, si no es una ineficiencia, hay una inutilidad total, pero bueno, yo por lo pronto voy a seguir a las comisiones donde estaba, en producción, quizás me invitaron, quizás me invitaron a asuntos agrarios, pero también hay que dejar lugar a compañeros que tienen a veces mucho más conocimiento que uno, para mí eso es clave, pero voy a seguir en producción y presentando, acabo de presentar dos proyectos que se los voy a mandar, en cuanto a una baja de tributo provincial de ingresos brutos, en ciertas actividades relacionadas con gastronomía, hotelería y todo lo que fue los sectores más culturales afectados por la pandemia, porque realmente se bancaron dos años con cualquiera de los que hablás, todos los comercios, no, no, todos los comercios, lo hemos hablado varias veces, ni hablar de los oficios, ni hablar de la pandemia fue un flagelo que aceptó todo y no es culpa de, pura y exclusivamente del gobierno, mucho menos, si la administración, si la gestión, como la gestionábamos también, no es culpa de ellos, no es culpa de ellos, es un fenómeno epidemiológico que excede, pero bueno, digo, ahí, en la legislatura, a mí me van a encontrar haciendo los proyectos o dando respuesta a los vecinos, sea de Peboajó, de la Cuarta, el Paso, en un escasón me llamaban, me llamaron el otro día por dos temas, Madero lo mismo, llamaron del teatro, también de Peboajó, del teatro español, también hay una reunión y hay una resolución de un tema, pero una, esperemos. ¿Es un 2022 con cara de 2023? ¿Cómo? ¿Es un 2022 en lo político con cara de 2023? No, 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 no crees, no, no, no podés vivir en campaña permanente, no, no, por más que después, no podés vivir en campaña permanente, Andrea, más gestionando. Gobernador ayer lanzó su reelección, abiertamente, dijo, tuvo 6 por 6, que se lo llamaba, 4 años de Vidal, 2 años de crisis, no pasó nada, bueno, ahora viene mi gestión, mi plan de gobernador, no es esto, 6 por 6, así fue como, ¿qué está hablando de su reelección? Entonces, mientras ellos sigan hablando de su reelección, mientras ellos sigan hablando de las disputas y las internas políticas que tienen, iba a ser complejo para todos los argentinos, para todos los bonaerenses y para hablar para todos los progresistas, que somos parte de eso. Mientras ellos siguen en esa lógica, va a ser muy, 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 muy difícil, muy difícil, porque siempre se va a poner el carro delante de caballo, y volvemos ahora mismo, y volvemos el círculo ese vicioso, más que difícil. Fernando, seguramente va a ser un año en el que estemos en contacto permanente para conocer el trabajo que se está haciendo desde cada una de las bancas, te agradecemos como siempre por atendernos. No, por favor, a ustedes que siempre están a disposición, muchas veces, a veces es difícil comunicarse. Muchísimas gracias a ustedes. Pero insistimos, despreocupate que nosotros insistimos. No, 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 yo siempre voy a estar a disposición. Y para dar, y para poner la cara como soy. Cuando esté lo correcto, cuando me equivoque, cuando tuve que salir a hablar por lo que fue el tema de fin de año, y cuantas veces tenga que aclarar lo que tenga que, o lo que necesite que se aclara. Lamentablemente, a veces no tengo el tiempo físico para hablarlo uno por uno. A algunos les contesto por redes sociales, hay una persona también que me ayuda, les digo, porque a veces muchos me escriben y no tengo por las diferentes redes, no tengo el tiempo físico, sobre todo en el Facebook, donde lo puedo tener en una computadora y no lo puedo tener en el teléfono, hay otras aplicaciones que las puedo tener en el teléfono. Lo aclaro y lo digo al aire porque muchas veces me dicen, y bueno, por eso mismo. Muchísimas gracias, como siempre, que tengas buen día, seguiremos en contacto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Tito me dice que yo oigo en altavoz y que se escucha mal y que me ponga y que no, no sabés como me caga pedo. Pero es verdad, es verdad, el altavoz no es muy recomendable para el aire, pero bueno, ya te vamos a educar. Muchísimas gracias. Los modales, los modales periodísticos. De la clase política. Hacemos lo que podemos, tampoco nos exigas tanto. Fernando, muchísimas gracias, como siempre. Les mando un beso y a disposición siempre. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fernando Robelo, diputado provincial, el balance de lo que dejó el mensaje del gobernador. Bueno, el trabajo que se va a estar realizando ya en territorio, un año que parece ser bastante más normalizado, entre comillas. Y bueno, el compromiso del contacto permanente sobre todo con la gente de nuestro distrito.